Ya puede comenzar a hablar, señora Melo. Les voy a contarles mi historia, lo que me sucedió con mi esposo, con mi hija. Nunca me esperé esto. Por mi bien de mi hija me salen. Me desmovilizo para poder darle mejor ejemplo a mis hijos. En un combate murió mi esposo. No supe cómo me lo entregaron ya muerto. Seguí yo, me metí a eso. De inteligencia, seguí trabajándole a ellos. Y en eso, mi hija de 14 años, la cogieron, la engañaron, se la estaban llevando engañada. Lo que ha sido más duro para mí, la muerte de mi esposo, la violación de mi hija. Cuéntenos lo que sucede con su hija, ¿cómo se la lleva a ese sujeto con engaños y abusa sexualmente de ella? A mi hija se la llevaron con engaños, que se la llevaban, la invitaban a tomar una garcebosa. La subieron en moto, la entraron para al lado de Caquetá, San Guillermo, llegando a San Guillermo, la violaron. La amenazaron, que si me decía, me mataban a mí y le hacían el daño a ella, la acababan a ella también. Que no me fuera a contar nada de lo que le había sucedido. Quienes abusan sexualmente de ella son miembros de la misma guerrilla. De la misma guerrilla. Gracias.